Teratos es una serie en que vengo trabajando ya hace un tiempo. La palabra teratos viene del griego, significa monstruos. Estos monstruos que hago están centrados bastante en el retrato humano específicamente, aunque también he hecho algunos animales y esta serie en específico trata sobre la competencia de la historia espacial. El sentimiento que busco es como una especie de belleza, una belleza poco común. Bueno, mi belleza y encuentro belleza en esta forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!